... Contacto con INE a la Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar un trabajo que ha sido en convenio con la Facultad de Agronomía y Ferti Prado. El título es el que figura ahí, es simplemente en un sistema ganadero de rotaciones que están compuestas básicamente por praderas permanentes de alrededor de 4 años, en el cual luego de las mismas se hacen 2 a 3 ciclos, en este caso van a ser 3 ciclos, de verdeos de invierno y en nuestro caso particular de verdeos de verano de MOA. Una característica bastante típica que está relacionada con el primer punto que se trató, es que las características del suelo por sus, digamos, pendientes, determina que no sean suelos que sean posibles realizar cultivos graníferos. El mismo se desarrolló como dice ahí en la MAC, son suelos que son brunosoles uéutricos o uéutricos típicos. La fecha de siembra fue el 26 de marzo. Como dijo ya Fernando, tenemos caracterizado que nuestra fecha de siembra guía es entre marzo y abril para poder lograr, digamos, una alta producción de forraje, ya sea de los verdeos como de las pasturas sembradas. La fecha de finalización del año pasado en particular fue el 8 de noviembre. El diseño fueron de 6 bloques completos al azar, con 4 tratamientos, 24 parcelas, 8,5 hectáreas de superficie total. O sea que es un diseño en el cual existen 4 tratamientos. Uno de los tratamientos es reiraz anual, trifolium resupinatum, trifolium vesuculosum y sin nitrógeno, a lo que le vamos a llamar simplemente mezcla UM0. Otro que es la misma que la anterior, pero con 64 kilogramos de N, divididos en dos aplicaciones de 32 kilogramos de N por hectárea. Un tercer tratamiento que es un reiraz anual sin ningún agregado de nitrógeno, o sea algo que podríamos llamar un cultivo o un cobertura sin agregarle nada. Y el otro que sería el mismo que el anterior, que el 3, pero nada más que con 64 kilogramos de N. La fertilización fueron, digamos, realizadas los 50 días por siembra. La primera aplicación de 32 kilogramos de N, hablo de los que respondían. Y la segunda aplicación fue post-pastoreo, que fue aproximadamente, si no recuerdo mal, en el periodo de junio o julio. El cultivo de verano se sembró el 12 de diciembre, que fue una moa, luego, digamos, de aplicar el herbicida por el mes de octubre. Una acotación que, digamos, bastante importante, las condiciones climáticas que se dieron durante el ciclo, estuvieron determinadas por una precipitación bastante abundante en el periodo de marzo, alrededor de 270 milímetros en ese mes, y que a partir de septiembre, una seca pronunciada de aproximadamente 50, 60 milímetros por mes en el mes de septiembre, y en octubre, al momento, digamos, de cortarlo, una seca, un molance hídrico bastante importante en el cultivo, en el ardeo. Bueno, con eso, este, más o menos, la idea. El único tipo de siembra, la siembra en línea, como decía Fernando, en la misma línea, sembrado el regrasco, la leuminosa, en este caso, el que ven ahí apareciendo es Triforium resupinatum, el Triforium persa, y vean el vigor inicial que tiene, bastante similar al regrasco, una planta que, realmente, sí, se que tiene un alto vigor, en este caso, también, tiene un muy buen vigor inicial. Esto es previo a la entrada del pastoreo, que es en junio, en marzo o junio se acaba pronto para pastorear. En el momento del pastoreo, nosotros lo tenemos caracterizado entre 15 a 20 centímetros, tres hojas verdaderas, o totalmente pandillas, en regras, regras anual, o, y yo, el 95% de intersección de luz. Y este es el momento en el cual se ingresan los animales, en este caso, cada animal pastorea su repetido tratamiento y va cambiando los diferentes bloques en el mismo tratamiento. Eso nos permite cuantificar, no solamente la materia seca o la producción de borrajes, sino también la producción de carne de cada uno de ellos. El pastoreo en sí, como dice ahí, ya lo repetimos, estaba realizado por novicios holandos, esos novicios holandos entraron con aproximadamente 200 kilogramos de peso vivo por hectárea y alrededor de una carga de, si no equivoco mal, pero es de entre 600 a 700 kilogramos de peso vivo por hectárea en el momento de ingreso, de forma tal de manejar una asignación o una oferta de forraje similar. Eso nos determina a nosotros que manejando la misma cantidad de ofertas de forraje, no estemos, digamos, independizando de cualquier otro resultado. Que los resultados se deban básicamente al efecto de tratamiento y no al efecto de que haya más o menos cantidad de animales y que le estemos ofreciendo más o menos cantidad de forraje a los mismos y por lo tanto la ganancia individual y la ganancia proletaria sea diferente. En este caso de nosotros, el fuerte forraje fue de aproximadamente 8 en el anual, consistente de 9 en el invierno y un poquito menos en la primavera, alrededor de 100. En cuanto a la producción de materia seca, la producción total de materia seca, hubo diferencias significativas, significativas, pero fuerte en mi casa, significativamente en favor básicamente de los fertilizados con 64 kilodenes en relación a los cero. O sea que no hubo un efecto de mezcla, sino el efecto estuvo dado básicamente por la aplicación de nitrógeno. Y las diferencias fueron aproximadamente entre 800 a 1.500 kilogramos de materia seca en el total. La distribución de esa producción de materia seca, cuando comparamos invierno y primavera, no existieron diferencias significativas, si bien los valores son bastante diferentes en algunos casos, eso se debe a la variabilidad que había, tanto para invierno como para primavera, pero se nota que la mayor producción se logró en el invierno, eso estaba dado básicamente porque el periodo de crecimiento fue mayor, no quiere decir que las tasas de crecimiento del invierno se han sido mayores que la primavera, pero sí el periodo de tiempo que cubrió el invierno que es de la primavera, y la concentración o la cantidad básicamente de las mezclas estuvo dada más hacia la primavera que es el invierno, la mezcla refiriéndonos básicamente al componente de luminosa. Si vemos la distribución de esa producción de materia seca durante los periodos, digamos, la mezcla como el raygras cero, en este caso el círculo es la mezcla y el triángulo es el raygras, inicialmente en el nivel cero de nitrógeno los raygras se producieron más cantidad de biomasa y eso estuvo dado básicamente porque en este caso particular de acá, la densidad de ciendra de raygras es menor al tener mayor contenido de luminosa, porque 70% de la mezcla, en el caso de la mezcla, está compuesto por la luminosa, el 70% restante por la gramínea, y eso determina que si bien inicialmente no había mucho vigor inicial, o no había diferencia en el vigor inicial entre ambas, a medida que pasa el tiempo crece más rápidamente, formación e intercesión de luz, la gramínea y por eso tiene mayor producción cuando no agregamos nitrógeno. En cambio, cuando agregamos nitrógeno no existen diferencias significativas entre las mezclas y los raygrases en 64 kilogramos de nitrógeno, y eso está dado básicamente porque el nitrógeno en este caso no solamente promueve el desarrollo de la gramínea, sino que también promueve el desarrollo de la luminosa, siempre y cuando se maneja niveles bajos de nitrógeno. Cuando hablamos de niveles bajos de nitrógeno, estamos hablando de menos de 100 kilogramos de N por hectárea. O sea, se fomenta básicamente el proceso de simbiosis. Si vamos a las diferencias significativas, hubo diferencias significativas de 64 kilogramos de N contra 0 kilogramos de N, pero no hubo diferencias significativas para el efecto mezclas. Y la eficiencia total del uso de nitrógeno, o sea, la respuesta, fueron 19 kilogramos de materia seca por hectárea por kilogramos de nitrógeno. Ahí se puede ver una foto simplemente, este es el fertilizado, este es el sin fertilizar, y se ve claramente no solamente el color de la planta, sino también la biomasa acumulada al mismo momento de descanso. En cuanto a la producción de peso vivo animal, estamos hablando de que las mayores producciones se dieron cuando se fertilizaba con 64 kilogramos de nitrógeno por hectárea a año, logrando diferencias significativas y producciones totales del eje de los 600 kilogramos de peso vivo por hectárea, o sea, 600 kilogramos de carne por hectárea, mal llamado carne, pero nosotros llamamos carne. Y en los no fertilizados, la producción varía entre 474 y 556. Y una diferencia bastante interesante está dado porque, perdón, otra vez le reé, me sigo errando, me van a odiar. Está dado básicamente, si bien hubieron diferencias significativas, es interesante ver cómo la mezcla, el contenido del glen luminosa de la mezcla, si bien no tuvo la mayor producción de materia seca, sí el componente de glen luminosa con su mayor cantidad de proteína y su mayor, digamos, tasa de pasaje y digestividad en el rumen, provocó, sí, una mayor ganancia individual y fundamentalmente también una mayor producción de carne por hectárea. Bueno, acá está la división en la producción de carne en invierno y en la primavera. Esto, si nosotros miramos acá, invierno y primavera, podríamos estar pensando, si no fuera MOA, el cultivo sucesor, fuera otro cultivo del siglo más largo, la vez que perderíamos esta producción de carne en la primavera y nos quedaríamos solamente hasta este momento que está acá. O sea, si quisiéramos una soja después de este verdeo. En cuanto a la ganancia media, está acá más o menos lo que decíamos cuando estamos hablando del cero, la ganancia media en el invierno es, tanto en el invierno como en la primavera, es mayor siempre cuando existe la luminosa, la mezcla entre los reglas es cero, lo que determina que realmente sea importante introducir una luminosa como estamos hablando de, digamos, hacer cualquier tipo de gramínea pura. Si bien podemos llegar a producir un poquito menos, pero el efecto en la ganancia individual va a ser mayor y el efecto también en el supuesto aporte de nitrógeno en el sistema también. Cuando vemos la producción de MOA, lamentablemente no hubo diferencia significativa en la producción de MOA en el cultivo siguiente, se produjo alrededor de 2.000 kilogramos de materia seca por hectárea y eso estaba dado básicamente porque las condiciones ambientales en el periodo de implantación fueron muy deficientes y dado básicamente por un balance hídrico negativo que determinó que la implantación fuera muy mala. Y eso determinó, y lo mismo nos va a pasar este año, el balance hídrico en el momento de la siembra fue muy malo y la producción de biomasa también va a ser baja. La concentración de nitrógeno fue 1,52 a nivel de la parte aérea. La concentración de nitrógeno en el suelo son 4,3 kilogramos de nitrógeno donde no había mancha de brindos. Y un caso bastante particular que uno dice, bueno, hablaba Fernando, cómo se da el pasaje o el aporte de nitrógeno al sistema, cuando hay animales se da rápidamente, pero lo que nos pasa a nosotros básicamente, es que cuando hay animales existe una concentración muy importante del nitrógeno que aporta en la zona donde se concentran los animales y orinan o duermen. En este caso está dado básicamente en el dormidero y cerca de los bebederos. Y eso representa aproximadamente entre 25 y un 30% del área. En cambio, cuando estamos hablando donde no hay orinas, la concentración de nitrógeno es 4,3. O sea que hay un traslado de ese nutriente de nitrógeno hacia zonas que nos va a determinar que luego la producción, cuando lo monitoremos de forma, digamos, para ver un mapeo de la producción, va a ser muy diferente la respuesta en cuanto a la producción de grano, forraje, del cultivo sucesor. Para destacar también es que la producción de las lemiosas en todo el periodo evaluado fue de 1.700 kilogramos de materia seca por hectárea, en las mezclas, no estamos hablando de mezclas, no de la inmunosa pura. Tenemos en el 2017 parcelas con la inmunosa pura y podemos ver cuánto produce y que la fijación biológica, medía a través de la misma forma que la fijó Fernando con nitrógeno 15, fue de 55 kilogramos por hectárea. Simplemente eso. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.